Hoy en cinegital.tv platicaremos acerca de la forma más eficiente de respaldar nuestra imagen en campo sin una computadora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sánchez de cinegital.tv y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a platicar acerca de una herramienta que descubrimos hace relativamente poco que de hecho estábamos buscando desde hace mucho tiempo y se trata de alguna forma en la que pudiéramos respaldar nuestras tarjetas de nuestras cámaras en el campo sin tener que llevar una computadora. Como todos ustedes saben, es sumamente importante lo que más tenemos que cuidar es nuestra información, el video, lo que hayamos capturado a nuestro cliente y tenemos que hacer todo lo posible por resguardarlo de la mejor forma. Sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos el tiempo o el espacio para poder llevar una computadora, llevar un disco duro externo, etcétera y de esta forma respaldar nuestra información de manera segura. Por regla general tenemos que tener la información respaldada siempre por lo menos en dos lugares. Es decir, si vamos a tener solamente dos, necesitamos conservar siempre la información en nuestras tarjetas y además en un disco duro. De esta forma las tarjetas se van con una persona y el disco duro se va con otra. Si algo llega a pasar, se moja, el equipo se pierde, lo roban, cualquier cosa, nuestra información siempre va protegida. Entonces, de forma general por lo menos tenemos que tener dos respaldos. Si podemos, tenemos que tener tres. Entonces podríamos tener la información en las tarjetas más la información en un disco duro más la información en un disco duro adicional. Sin embargo, para hacer esto necesitaríamos ya sea dos unidades de estas como las que vamos a platicar ahora o tener una computadora y hacer la copia. Sin embargo, como se los comento, en muchas ocasiones el hecho de tener que llevar una computadora, un disco duro, etcétera, se vuelve complicado. No tenemos el tiempo, no tenemos el lugar para montar una computadora, aunque sea una laptop, etcétera. Y de ahí la importancia de los dispositivos móviles. Hasta ahora había prácticamente dos soluciones. Una se llama Nexto DI, que es un aparato independiente, tiene una pantallita y tiene lectores para distintos tipos de tarjetas. Los hay para tarjetas Svayez, para tarjetas Compact Flash, SD, etcétera. Sin embargo, la solución de 500 gigas, que era la más pequeñita, costaba más o menos 900 dólares. La que ya tenía un poco más de capacidad, más o menos se iba a los 1,300, 1,500 dólares. Lo cual, obviamente lo pone fuera del alcance de la mayoría de nosotros. La segunda es un aparato que se llama Digital Fochi o Digital Foci, que es similar a la alternativa de Nexto DI. Un poco más barato, pero de todas formas en el rango de los 700 u 800 dólares. Hace dos años, más menos Western Digital sacó un disco duro, originalmente con la intención de que sea un disco duro inalámbrico, pero que tenía un lector de tarjetas SD y se llamaba My Passport Wireless. Era una alternativa llamativa. Sin embargo, tenía ciertos problemas y mucha gente se quejó porque lo compraban básicamente para hacer el respaldo. Al tener la entrada de tarjeta SD, lo utilizaban para hacer respaldos en campo. Sin embargo, la batería le duraba muy poquito, no era muy fiable el proceso de transferencia de datos. No sabíamos cuando ya se terminaba de respaldar. Entonces, a raíz de eso, nosotros evitamos comprarlo, porque dijimos, bueno, si esto representa problemas, ¿para qué comprarlo? Y ahora salió esta versión que tenemos aquí, que se llama My Passport Wireless Pro. Esta unidad viene en dos versiones, una de dos teras y otra de tres terabytes. La dos terabytes cuesta 169 dólares y la de tres terabytes cuesta 179. Es decir, solamente hay 10 dólares de diferencia en el precio entre una y otra. Y esta es la versión mejorada. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un disco duro de dos o de tres terabytes, dependiendo del modelo que nosotros escojamos. Tiene una batería que nos dura 10 horas, permite alimentar el disco duro por 10 horas. Tiene la misma función de poder acceder al disco duro a través de una aplicación desde nuestro teléfono o desde nuestra computadora, con la intención de, por ejemplo, poder compartir la información que tenemos aquí adentro. A lo mejor si tuviéramos imágenes o películas o lo que sea con dispositivos móviles, pero para lo que nosotros la queremos es básicamente para efectos de respaldo de la información. Entonces, como pueden ver acá, en esta parte, tiene un slot para una tarjeta SD. Entonces, nosotros simplemente tomamos nuestra tarjeta, la insertamos aquí en el lector y si nosotros así lo decidimos, configuramos el dispositivo para que en el momento en el que nosotros insertemos, en automático empiece el proceso de copia de nuestros datos. Entonces, empieza a hacer todo el proceso y en la parte de aquí arriba tiene unos indicadores, tiene unos foquitos que nos van indicando el progreso. Son cuatro foquitos, entonces se va aprendiendo poco 1 al 25, 50, 75 y 100 y entonces nos indica aquí el progreso y hace la copia precisa de lo que tenemos en nuestra tarjeta. Una vez que se cumple todo el proceso y que se logra la transferencia completa, nosotros podemos retirar nuestra tarjeta teniendo la certeza de que la información está aquí. ¿Cómo podemos checar la información? Porque obviamente no tenemos una pantalla. A través de nuestro dispositivo móvil. Nos conectamos vía Wi-Fi al dispositivo y listo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos tarjetas Compact Flash o alguna tarjeta de otro tipo? En la parte de acá tiene un conector USB. Entonces, a través de este conector USB, nosotros podemos conectar un lector de tarjetas, por ejemplo, un lector de tarjetas Compact Flash, un lector de SBIES o de CIFAST o de cualquier tipo de tarjeta diferente y el procedimiento es exactamente el mismo. Nosotros conectamos la tarjeta, podemos presionar este botón o configurarlo de forma automática y se hace la copia directa a nuestro dispositivo. Vemos que a este lado también tiene aquí una entrada USB 3 porque obviamente nosotros podemos conectar a través de un cable USB 3 a nuestra computadora, ya sea Mac o Windows, el disco duro y funciona como cualquier disco duro externo. Entonces, de una forma bien sencilla, como pueden ver, el tamaño de la unidad es muy compacto, es muy pequeñito, cabe prácticamente en cualquier orilla de nuestra mochila y podemos respaldar de 2 hasta 3 terabytes de información sin ningún problema y de una forma confiable. Entonces, podemos tener nuestro respaldo aquí y llevarnos la media de nuestras tarjetas y si compramos dos dispositivos de estos, bueno, tener nuestras tres copias, que es lo que normalmente se recomienda. La realidad es que, a diferencia de otros dispositivos en términos de precio, como se los comentaba, el Xtodyi cuesta prácticamente $1,400, $1,500 dólares, una versión de 1 Tera, el Digital Fochi cuesta $300 dólares menos, pero por este rango de precio en $169 a $179 dólares es sumamente económico y la verdad es que nos ha funcionado bien. Hemos estado ya utilizando esta unidad por un par de semanas y nos ha ido muy bien, nos funciona sin problemas. Ahora, si estamos bajando la imagen, por ejemplo, del Mavic o de una GoPro, etcétera, que utiliza tarjetas microSD, simplemente utilizamos un adaptador de estos de los de tarjeta SD a microSD y hacemos el mismo procedimiento. Entonces, nos permite respaldar sin ningún problema. Prácticamente todas las cámaras que nosotros utilizamos tienen tarjetas SD, excepto la FS7 que tiene tarjetas AXS, pero ahí utilizamos el conector USB que tenemos aquí. Entonces, es una excelente alternativa, es una forma muy económica de tener la certeza de que respaldamos nuestra información y por el otro lado nos ahorra el tener que estar cargando una laptop en términos de espacio, de tiempo, de riesgo, etcétera. Así que a quien le interese el dispositivo lo pueden comprar en Amazon, está disponible tanto en Amazon, en V&H, de hecho nosotros lo compramos en V&H y se los mandan a cualquier lugar donde estén. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.